Leandro, ¿qué tal? Se suspendió oficialmente el campeonato hasta el fin de mes. ¿Cómo el equipo toma esto? La verdad que es una pena que se haya suspendido el fútbol, pero bueno, estamos ante un caso que está tomando cada vez más importancia y más seriedad. Así que bueno, hay que respaldar y tomar las medidas necesarias, tener un poco de precaución y bueno, que todo esto mejore para iniciar el deporte que es tan maravilloso y por lo que día a día entrenamos. Bueno, ¿les viene bien la para a ustedes? No, porque veníamos de una derrota y queríamos tener el partido cerca para tratar de reivindicarnos y tratar de ganar de local ante un partido, ante un rival muy complicado, perdón. Pero bueno, como te digo, hay que acatar las órdenes y esperar que esto mejore para el bienestar de todos. Leandro, bueno, se les viene dos semanas de para y también, ¿cómo se van a preparar durante estas dos semanas? Ya que no van a tener partidos oficiales, ¿los entrenamientos van a seguir siendo iguales? Seguro, creo que sí. Por ahí aumentaremos un poquito la carga en cuanto a lo que es significativo. No es lo mismo entrenar que jugar un partido, así que tendremos que equiparar cargas algún día. Me imagino que eso estará tramando Quique o Chemo en conjunto. Y bueno, nosotros estamos predispuestos para seguir trabajando y seguir mejorando en todo lo que hemos hecho mal. Y volver la fecha que nos toca con todo, sabiendo que tenemos que ganar, porque si no nos convertiríamos en un equipo, creo yo, que mediocre, que gana un partido, empata, pierde. Y la verdad que nosotros no aspiramos eso cuando arrancamos este año. Pero bueno, los partidos marcan que estamos en una posición bastante incómoda, así que tenemos que salir a flote.